En este capítulo de Guerrilleros, la supuesta delación tras la muerte de Raúl Pellegrin y Cecilia Mañi, Tamara. ¿Puedo amar y...? Venían sobre seguro, porque siempre preguntaron y se enfocaron en la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Dónde está? ¿Y a dónde anda? ¿Y cómo es? Está claro que son asesinados para tapar algo, pero no soy yo el más indicado a decir que es lo que ellos estaban ocultando a esta persona. Pero algo ocultaban. Alguien tuvo que identificarlo a ellos. Como para decir, después de eso ya no pueden seguir vivos. La CNI ejecuta una matanza masiva de rodriguistas. Veinte, disparo a una persona que está sometida. Una cobardía, pero tremenda como para actuar. Estaba tendido en el suelo a unos treinta o cuarenta metros. Fue horrible, se me paró el mundo. Y un coronel de ejército es secuestrado. Luego del carriño sale producto del quiebre con el PC. Guerrillero. La historia tras el fusil. El rodriguismo es aún más amplio que nuestro frente. Rodriguista es ya hoy una verdadera actitud ante la vida y ante el combate. Rodriguista es aquel chileno que ha sabido ubicar el valor que tiene su vida ante los nobles y supremos ideales que hoy abrazamos. Los militantes del frente forjaron su identidad al fragor de la lucha contra el régimen. No se puede comparar la violencia de una dictadura criminal con la gente que tomó la arma y que utilizó la lucha armada para poder desarrollar un poco más o imponer una manera de defensa de derechos humanos, de justicia social, poder avanzar y crear una resistencia que en un momento dado pueda jugar un rol. El rodriguismo adquiere un cariz que diferencia a los combatientes del frente de los militantes comunistas. El rodriguismo intenta una ruptura. ¿Sabes con qué? Con la cultura, esta cultura de izquierda, de la izquierda tradicional, digamos. Y en particular del Partido Comunista, esta cultura de la retórica del martirio. Esta cosa de que siempre perdemos, somos buenos para resistir la tortura, más somos malos para ganar un combate. Nosotros, la mística, todo lo que se acercó en el frente, para además el enfrentamiento armado era necesaria otra mentalidad, una mentalidad ganadora, una voluntad de vencer. No quiero decir ni que sea mejor, nada más. Para el quehacer, desde el punto de vista revolucionario, en el contexto chileno, ahí es claro que era mejor. Está demostrando que digo la verdad. Pero el contexto político cambió tras el descubrimiento del contrabando de armas en Carrizal y el atentado fallido a Pinochet. Seguramente muchos se sintieron sorprendidos, como todo el mundo. Porque en el partido también hubo gente sorprendida por lo de Carrizal. Evidentemente. Porque eso sí que era algo absolutamente inédito para Chile. Inédito para Chile. Y creo que nadie pensaba que nosotros éramos capaces de hacer eso. Y lo hicimos y se transformó en un factor político complejo y decisivo para la situación chilena. Porque, bueno, los demócratas cristianos, al ver esto, apuraron la causa de ellos. Es decir, buscar la salida pactada. Yo creo que otros partidos también lo hicieron. El momento clave del año 86, cuando se toma la decisión de justiciar al tirano, es clave también para hacer una separación de agua entre aquellos que ya estaban sucumbiendo a los cantos de sirena de que había que negociar con Pinochet, aceptar la constitución. Y esa frase que me encanta de que avanzar es lo que podemos y lo otro lo dejamos para después, que era como la filosofía de la concertación. En este sitio, a un costado del cementerio Parque del Recuerdo, apareció muerto José Carrasco. Desconocidos lo habían sacado desde su domicilio en la madrugada... La dictadura, por su parte, reacciona en la lógica represiva. La CNI ejecuta cuatro asesinatos. Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muscablit y José Carrasco Tapia. Los combatientes que actuaron en el atentado contra Pinochet abandonan el país. Lo que hizo ahí, él dijo, voy a dejar un grupo, los demás salgan, y dejó un grupo en Chile. Me hizo a mí seleccionar el grupo. Nos quedamos con Joaquín y con ese grupo. Y como fuerza especial. Y comenzamos a preparar una operación. Secuestra a Guajara. Esa operación que nos... Estaba bien avanzada entre la gente. Dentro de los que se quedan, está Isabel Mayoraz, ciudadana suiza. La buscaba intensamente la policía que detectó la llamada que hizo el día del atentado. Salió una foto mía en primera página, porque yo había dejado una cierta cantidad de cosas donde una compañera que había vivido en Suiza, lo que fue una bobería, porque nunca uno tendría que tener material personal. Ella fue la encargada de infiltrar el entorno del ministro Cuadra. Me tocó ir a visitar el inmueble donde vivía el Cuadra. Y había puntos fijos en las cuatro esquinas, pasar por ahí, moverte, subir, entrar, volver a salir y que no te vea el punto fijo. Y estaba buscada, yo estaba buscada, subía hasta su piso. ¿En serio? ¿Cómo logramos una cosa así? No sé, aprovechar que el punto fijo mira a otro lado para lograr pasar y andar bien vestido, andar, no sé. Pero esta misión fracasa. Investigaciones captura a cinco fusileros del atentado. Sabíamos que alguien nos había traicionado de los cinco que estábamos ahí, porque esa agua estaba clara, pero ninguno soltaba prendas. O sea, tuvimos que salir en libre plática, para hacer una reunión y decir, esta weá no puede ser. Aquí hay un weón que nos trajo para acá. Y si tuvo, porque igual hay que tenerlo. Reconocer, así. Y el Sacha dice, fui yo. Mi nombre es Juan Moreno Ávila, combatiente rodriguita. Participé en la emboscada del tirano. El Sacha, Juan Moreno Ávila, es el primero en caer. Y lo que son las cosas de la día. Primero el jefe, yo había pensado colocar al Sacha. Mas nunca lo dejé, jefe. Dejé el Joel, hermano Joaquín. Y te digo por suerte, porque si es el Sacha, el Sacha me entrego. Me caigo. Ante esta situación, Pelegrín ordena la salida de los jefes del grupo que estaban en Santiago. Me manda a mí a Temuco. Y me voy a la zona sur, me voy a coger de Temuco, Valdivia, por tu modo. Y Joaquín Concepción, saca fuera. Y a la Tamala para Argentina. La información oficial es que gracias a una huella dactilar encontrada en la casa de la obra, identifican a Juan Moreno, el Sacha. Algo que los frentistas desmienten. Estando en la PENI, esto es el año 87. Hay un preso común que vivía en la calle de los políticos. Y eran bastante amigos. Y él me cuenta una historia. Hay un partido de fútbol en la Pincoya, un día domingo. Y muere un niño de 12 años. Baleado, o sea, que un tipo una pistola, pega un balazo y mata a un niño. Ese niño era sobrino de uno de los ratos y la brigada de investigadores de Asalto. Y lógicamente la respuesta de él fue, ese hueón es boleta. O sea, matar a un niño. Y se demoraron pocos días en encontrarlo. Y cuando lo iban a boletear, el hueón dijo, yo cacho un hueón del atentado. Y eso les disparó. Y me dice, este compadre cambió su vida por esa información. Esta habría sido la pista que permitió la captura del Sacha. ¿Y por qué? Porque este hueón era vecino del Sacha. Y el Sacha, el día del atentado, se fue a su casa. La Pincoya. Aparece como a las 7, 7 y media u 8. A pararse en la esquina, para dar normalidad, lo que fuera. Y sí, él nos cuenta que sí, que efectivamente, uy, claro, no, si yo llegué y estaba este hueón ahí. Y todos me echaron talla, hueón. Ah, no viste metido en esa hueá. Dos que soy picado a terroristas, hueón. Moreno Ávila entregó a los de su grupo en la tortura. Jorge Angulo, Lenin Peralta, Arnaldo Arenas y Víctor Díaz Caro son detenidos a partir del 21 de octubre. La noticia aparece el 24 en la prensa. Antes, los detectives fotografían a los frentistas en el lugar del atentado. Salimos a las 4 de la mañana, nos despiertan los compadres con un papelito y decía, callan, pim, bom, bim. Todos muditos, todos muditos, saliendo callados por la parte de atrás de General Maquina. Los autos de investigaciones, sin para nada, brutalidad, ni una hueá. Que me agachara, lo hicieron y empezamos a salir, sale un primer auto. Pero todo muy misterioso, silencio radio. Nadie habló y empiezan a sacar fotos. Y lógicamente ahí ya empiezan a ser más explícitos y dicen, bueno, estamos callados. Las letras, weón, las letras supieron. Las letras es la forma de nombrar a la CNI, que ya sabía de la captura de los frentistas. Y me doy cuenta, los weónes andaban dos con chalecos antibalas, weón, enfierrados. Pero de verdad, los compadres tenían mucho miedo de los chanchos. Pero no miedo, ellos decían, una de las bromas era que tenemos una patita en bien, porque me imagino de ahí a querer caer a todo ritmo. Y dije, puta, odio. Fue todo una hueá muy extraña. Por lo de la foto. Salen la foto y él entra y dicen, ya cabros, se salvaron. Al hacerlo público, impidieron la venganza de la CNI por la muerte de dos de sus efectivos en el atentado. Aún así, llegan a buscarlos. Víctor Díaz es testigo al salir de un interrogatorio en el subterráneo del cuartel. Y en ese momento, cuando me vuelven a subir, es que recibo un empujón muy violento, pero violento de sorpresa. Por lo tanto, veo por la rendija. Reconozco después, con el tiempo que hueón era, el Joaco Molina. Enfierrado hasta los dientes, en el medio del hall, todos los ratis corriendo, llegando y tirándose los acas, así. Y ahí, no, si no vaya a pasar, conchito madre, quédate ahí. Hasta que llaman al Chocobiedo, el jefe de la abriga de investigar el asalto, y él lo encara. Le dice, oye, hueón, entrégamelo. Oye, dice, ¿cómo estoy tan mal educado? No, no me hablé así, yo si estoy mal educado, ¿cómo yo ir a tu casa a meterme, hueón, y a patear las puertas, hueón? No, no estoy ni adecuada, hueón. Pero no me hablé así, el chocobiedo lo tenía. Y este, hueón, no, no entré, hueón. Y el otro le dijo, hueón, mi general, hueón, trae el orden de mi general. Le dijo, bueno, tu general se va a tener que de acuerdo con mi general. Y sale de aquí con chino madre, el hijo, si no, te va a hacer abalazo. Y antes de irse, el juaco Molina, le dice, bueno, pero dame a uno por lo menos, al chinito. Quiere decir que ese hueón sí me conocía de antes. A partir de ahí, los frentistas quedan en manos del fiscal ad hoc, Fernando Torres Silva, quien se convierte en el principal enemigo del frente. Los cinco del atentado son condenados a muerte. Al igual que el fiscal Torres. Ahí me dan la misión de ajusticiar al fiscal Torres. Y yo acojo la misión con... Muy orgulloso de poder... Porque realmente era algo que consideraba que debía hacerse. El plan que propongo es adosarle una carga en el vehículo. Es de una moto, donde sale una carga. El artefacto tiene imanes. Y los iniciadores que se empleaban fueron granadas de mano, dos. Y entonces la manilla es una cosa que va por encima de una plancha de planchar. Y eso está relleno de explosivos y se le coloca para que betone. Ese es el plan. Sale el de su casa. Nos ponemos al lado de él, va el conductor. Entonces, el de oro ya años con los leones. En esa esquina él para con la roja. Se abre la verde. Yo doy la señal, va el chofer, le pongo la carga y salimos en línea recta. Hacia adelante. La carga no explota. La escolta baja y dispara. Una lámina de metal adosada al respaldo de la moto le salva la vida. Pero un proyectil no impacta en el hombro. Yo estoy dudando, ¿no? De si he cometido un error, si he hecho algo mal. Pero tengo las anillas en los dedos, metidas como anillo. O sea que, claro, porque uno en ese momento de la acción, todo transcurre con mucha rapidez y... Cualquier cosa puede haber pasado, ¿no? La adrenalina. Pero lo que falla es el dispositivo. El elemento de iniciación ha fallado. El fiscal se salva. En este tipo de luchas hay que estar preparado para... Para los problemas. Con una fractura en el húmero y una necrosis, Rodrigo Esotero sale de Chile de manera clandestina. Luis Moreno, bigote, conducía la motocicleta. El Partido Comunista es aislado por la oposición a Pinochet, que aceleró la salida negociada. Entre sus dirigentes comienzan las discrepancias. ¡No es capaz por luchar por su neocracia! Estaban los que decían que había que deponer de inmediato toda forma de lucha. Refería a la rebelión popular, la tesis de la rebelión popular. Hubo sectores que dijeron de inmediato, tenemos que tener un acuerdo antes de la salida de la dictadura con estos otros sectores políticos. A inicios del 87, las diferencias entre los comunistas y el Frente se explicitan. El progreso frontal implica, en primer lugar, cantar su objetivo muy claro. Que buscar la derrota de la ciudadanía. Y no buscar el diálogo ni la componente con la diálogo. De partida que es, va a decir, tener un programa de enfrentamiento a la ciudadanía muy claro. A continuación, el primer mandatario procede a firmar la ley orgánica constitucional sobre nuevos partidos políticos, quedando de este modo promulgado el citado cuerpo legal. Mientras tanto, la dictadura aprueba la ley de partidos políticos y abre la inscripción en los registros electorales para el plebiscito programado para el año 88. Es febrero, y la CNI le sigue los pasos a Mauricio Arenas Vejas, Joaquín, uno de los jefes de grupo del atentado al dictador. Viaja en un colectivo a reunirse con Ramiro cuando los detectan. Cuando va a la altura más o menos del paraero 14, un poco antes del paraero 14, se da cuenta del seguimiento de un vehículo sin patente, todo eso siniestro, lo hacen ahí. Y ahí lo que decide es bajarse, para no llevarle esa cola hacia donde estamos nosotros, etc. Los agentes lo siguen a pie. Arenas Vejas resuelve enfrentarlos. Joaquín ya sacó su arma, usa una pistola 45, que es particular porque es diferente, hace mucho ruido cuando se dispara. Y ten poca munición, ten 7 tiros. La andaba con 3 cargadores, o sea, 21 tiros. Y cuando dobla la esquina, ya se da vuelta y espera. Cuando aparece la persona, le dispara. La única protección es un vehículo estacionado. Le disparan desde ambos lados de la calle. Llegó otro auto ya, tipo con fusiles, su ametralladora ya, la cosa más pesada. Y ahí comienzan los disparos a pasar. Hasta el momento él no estaba herido. Y ahí se zambullen debajo del vehículo. Y ahí comienzan a hacer disparos, para un lado, para otro. Los tipos en la esquina, no avanzan. Y comienzan el tiroteo. El auto en un momento, como los neumáticos son perforados, queda bien bajo el auto. Bueno, y en un momento, ya comienza a recibir balazos. Se da cuenta que comienza a rajar la piel. A sentir las perforaciones. Más con la adrenalina, no sentía mayor dolor. Él dice que el mayor dolor de él era la soledad. Que no estaba con sus hermanos ahí. Estaba solo enfrentando ese combate. Y en un momento que comienza a quedar medio inconsciente, le llega un tiro en la cabeza, entro por un ojo aquí. Y estaba lleno de sangre, cuando se sentía mojado, a la pistola se le caía. Y endostrificando los tiros, dando un tiro para acá. Otro para acá, o dos tiros para un lado, otro. Poco a poco. Ahí se salió un tiro. Estaba en eso. Y en un momento, pensó, era tanto lo yo que sentía con relación a los chanchos. Sentía allí que comenzó a destruir todo lo personal para que ellos, ya sabiendo que se morían, y que no se quedaran con nada de él. No era una pertenencia personal. Después dice que ya estaba quedando medio inconsciente y escuchó el paso. Con cuidado, con cuidado, que Juan puede estar a un río, va cercano. Cuando ya a unos pocos metros, le escucha, dieron un rafagazo así. ¿Verdad? Claro, que fue lo que le... El remate le dio, no un remate final. Una rafagada, las piernas. La CNI lo deja de sangrar. Vecinos llaman una ambulancia y un médico lo rescata y llega al hospital. Arenas Vejas sobrevive con siete tiros en el cuerpo. En marzo, toda la oposición asume el cronograma del régimen y llama a los chilenos a inscribirse en los registros electorales. Si tú te pones a investigar, lo primero que exigen los socialistas renovados y la emergencia cristiana es elecciones libres. No, primero que no, leyes políticas, registros electorales. Eso es lo primero que exigen. Y evidentemente estaba en el cronograma de la dictadura soltar estas leyes y las va soltando poquito a poco. Y hace que todos bailen alrededor de la música la dictadura. Pero las elecciones libres no están en los planes de Pinochet. Y la dictadura le hizo un rechazo a cada una de estas propuestas desde la más enconada posición del dictador. Va en reversa echando para atrás cada una de las propuestas que hace la democracia cristiana y los socialistas renovados en contra de la dictadura hasta llegar a lo que la dictadura planteó. Los comunistas al principio rechazan el plebiscito pero luego cambian de opinión. En el partido incluso hubo una gran discusión sobre si participar o no en el plebiscito y después sobre si votar. Primero inscribirse después sobre si votar y claro se decidió que sí que había que participar en el plebiscito que había que votar porque lo principal era sacar al dictador. Este proceso no es fácil porque pese al fracaso de Carrizal y al fallido atentado su análisis indica que el accionar militar del frente ha sido eficaz en términos políticos. Estas acciones lo que hicieron fue debilitar a la dictadura porque se logró aquel objetivo de establecer en Chile un actor que era capaz de pararse en el frente y hacer cosas que la dictadura no podía impedir. Pero pese a esta evaluación el partido implementa lo que definen como una parada táctica que suspende su trabajo militar. Y comenzar a desmontarlo en una suerte de que esto ya no es necesario de que las cosas no van por aquí empiezan a sacar a los cuadros de la responsabilidad que tenían los cuadros militares a las responsabilidades en comités regionales en un claro proceso de desmovilización de todo el componente más que en el frente patriótico en el trabajo militar de masa que eran las estructuras propias del partido. La famosa parada táctica se transforma en política posteriormente. O sea, vamos a parar paremos la confrontación el enfrentamiento el accionar militar paremos el trabajo militar de masa paremos y reflexionemos qué va a ocurrir. Culpan no al frente patriótico culpan al aparato militar del partido. Pero el intento de alinear a los rodriguistas en esta política fracasa. Hasta que se llegó al mes de julio del año 87 donde pretendieron también hacer esto mismo con el frente patriótico bueno Rodríguez y el frente patriótico bueno Rodríguez decidió no aceptar la orden y se va y se sale y se aparta del partido comunista. Esto se formaliza en una reunión de la cúpula del PC con el líder del frente. Pellegrini llegó una conversación un intercambio de opiniones pero ya había una decisión tomada de Pellegrini y lo que iba a hacer era comunicar esa decisión nada más. Y bueno fue una separación era como un matrimonio que se separa amigablemente. Eso fue doloroso fue un golpe para el partido un golpe complicado a ese punto de vista. Pellegrini se preparó para esa reunión pensando que iba a ir a conversar y Corbanan le dijo mire yo no tengo nada que conversar con usted yo vine aquí a decir si usted acata o no acata esta decisión de manera soberbia y prepotente le dijo que con todos sus años de militancia no se iba a poner a discutir con un joven verbe pero la mayoría de los militantes del frente patriótico permanece con Pellegrin pierden el apoyo de los comunistas es en medio de esta ruptura que el frente recibe uno de los más duros golpes represivos de la dictadura entre el 15 y el 16 de junio 12 militantes son asesinados por la CNI dijo que la seguidilla de enfrentamiento se produjo luego de que personal de la CNI abatiera en calle al hue de las condes a Recaredo Ignacio Valenzuela yo lo estaba esperando y no llegaba y no llegaba y de pronto empecé a sentir mucho movimiento en la calle mucha mucho trajín y me asomé a ver y qué sé yo y veo un hombre tendido evidentemente muerto porque no sé hay algo uno siente que y pensé podría ser él pero no quise creerlo no quise pensar que fuera él y traté de acercarme y estaban los CNI ahí y no me dejaron acercarme estaba dudosa podía ser como podía no ser estaba tendido en el suelo a unos 30 o 40 metros entonces no y no quería y no quería que fuera era Ignacio Valenzuela Poorequi Benito lo acribillan cerca de la casa de su madre en la comuna de las condes y al poco rato llega mi consuegro y llega con la noticia ahí ahí me me descontrolé ahí ahí ya ya tuve que que aceptar que porque estaba con estaba con la angustia era no era en fin y me no 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 fue fue horrible se me paró el mundo pusieron velas yo recogí una vela de ahí que estaba casi consumida la conservo porque en esas circunstancias que las velas estuvieran prendidas hasta consumirse era notable o sea no se atrevieron a a a barrer con la vela no fue era de locura y después el funeral mismo eran miles y miles de personas yo no sé hay que considerar la la circunstancia o sea estábamos en dictadura entonces eran miles de gente y que pasaban y gritando indignados y que se yo a las a las 18 22 horas del lunes en varasmena 630 comuna de san miguel fue muerto patricio ricardo acosta castro yo tuve que salir y encontré que en la calle había mucho movimiento en varasmena había necesitado a parcisa costa antes en el mediodía benito y y yo preparé la escuela para sacar para salir a toda la gente que estaba en el lugar cuando llegó la noche se tomó la decisión de no evacuar la escuela y a las como a medianoche llegó la represión patricio acosta es herido y luego rematado de un tiro en la cabeza a pocas cuadras de una casa de seguridad del frente donde se realiza una escuela de formación yo salí a la puerta y a recibirlo y empezó prácticamente inmediatamente el ataque nos dispararon de diferentes posiciones de las casas cercanas y fue una balacera infernal nosotros contábamos con muy poco armamento estaba Juan Valdemar que 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 tomó mi posición porque él era mi posición la primera contención y me ordenó sacar a todos los alumnos de la escuela alrededor de 15 16 jóvenes más el equipo de seguridad de la casa desde aquí había un pequeño un pequeño muro y en este lugar preparamos la primera contención y el armamento lo teníamos por aquí y al interior aquí estaban los dormitorios y todas las zonas de los estudiantes el plan para evacuar es por sobre los techos hacia la parte posterior nosotros salimos bajo el fuego enemigo sin pensarlo mucho había que salir y uno de los primeros fue un compañero caerido y salía mucha sangre de la de la cabeza pero estaba consciente y bueno todos los demás salieron y recuéramos el exterior dos rodriguistas que cubren la retirada mueren en la balacera son Juan Valdemar y Wilson Enríquez de los partícipes en la escuela ocho escapan y tres son detenidos casi en paralelo otra unidad de la CNI cerca a Julio Guerra en un departamento de la Villa Olímpica lanzan bombas lagrimógenas al interior y un agente lo acribilla en el baño del inmueble Julio Guerra viene de Temuco ahí lo reemplaza Mauricio Hernández que en la fecha de esta matanza ya está en Santiago él recuerda que Bigote designó a su sucesor en la zona Bigotea conmigo allá tengo las cosas y ahí Bigote me presentó el que me iba a reemplazar a mí tipo como 28 años era bien combativo bueno y vamos a ir a Santiago pasó un mes y lo agarró la CNI ese fue su puntito que los que le seguían la vida Bigote anotaron su puntito mira que cosa pasó el Paco Guerra pasé yo nada y la casa de la Villa Olímpica Bigote la conocía porque en el año 85 yo vivía ahí él me iba a visitar allá yo trabajaba con él en la casa y después Julio Guerra para morir ahí Mauricio Hernández va más allá sobre el rol que habría jugado Bigote en la Operación Albania Albania yo creo que él lo entregó todo Bigotea esa es mi conclusión hoy día ¿sabías tú? yo creo que él lo entregó él tenía que llegar a todos los que cayeron y creo que entregó al huevo porque tú sabes que el huevo salió raspando fueron a buscarlo en Albania también el huevo es Roberto Nordenflitsch hijastro de Bolodia Teitelboim que estuvo a punto de ser asesinado en esos días tú sabes que en Albania el 23 de abril que es mi cumpleaños del 87 Bigote llega y me extrañó invitó al huevo invitó al Ignacio y Bigotea me dijo vamos juntando ahí con el huevo con el huevo Ignacio que él se llevaba re mal con ellos dos dije ¿cómo? no hay para celebrarte tu cumpleaños y fuimos allá y esa por lo menos fue la última que yo vi al Ignacio al huevo y después inclusive nos dábamos mirada con Ignacio así y miramos a Bigote y dice ¿qué onda? ¿cómo he extrañado que este tipo? yo creo que ahí nos colocó cola que les colocó cola a los dos eso es lo que creo la CNI captura otros siete frentistas en distintos puntos de Santiago entre ellos José Joaquín Valenzuela Levy jefe del atentado a Pinochet Ricardo Rivera jefe del frente de Concepción Esther Cabrera Elizabeth Escobar Patricia Quirós Manuel Valencia y Ricardo Silva todos militantes rodriguistas esto no lo había visto yo según una información entregada por la División Nacional de Comunicación Social de Gobierno el hecho se produjo a las 5.20 horas cuando personal de la CNI intentó ingresar hasta la casa asignada con el número 582 de calle Pedro Donoso al percatarse de este hecho los moradores de la habitación respondieron con fuego de armas cortas y ametralladoras produciéndose el enfrentamiento esto llama la atención que todavía estén reflejadas las balas ¿no? en ese momento Ricardo él desapareció digámoslo así salió en la mañana temprano y quedó de volver a almorzar a la casa y ya ahí ya nos llegó entonces eso nos lleva a pensar que a él lo tomaron temprano dentro de la mañana que los tuvieron en el cuartel Borgoña y seguramente que ahí o sea los torturaron y todo y después los trajeron acá ojos vendados amarrados y los fueron disponiendo en distintas habitaciones a los 7 y después donde los atribillaron en el fondo es eso Cristian es un niño cuando asesinan a su padre en esta casa de calle Pedro Donoso en Recoleta aún están los impactos de bala como un cruel registro de la matanza a mi papá le encontraron como 17 impactos de bala a quemarropa una cobardía pero tremenda como para actuar de esa manera lo que me impactó fue ver estos estas huellas de los de los balazos los hoyos en el en el suelo que este suelo era de madera y estaban los impactos de bala abajo entonces tú dices ahí tú vas como ratificando lo que ya sabíamos de alguna forma o sea ellos fueron rematados en los lugares los pusieron en distintos lugares y los remataron ponerse como en el lugar de mi padre cuando lo estaban trayendo vendado como saber que te van a matar es como chuta no sé el miedo no sé la incertidumbre como que trato de imaginarme lo que que habrá pasado en su cabeza en ese momento como tratar de ponerme en el lugar pero difícil difícil muy difícil siete personas fueron abatidas se informó que se incautó dos fusiles m16 una subametralladora p25 seis armas de fuego cortas y munición yo muchas veces pensé en la gente que disparó que mató a cada uno de estos jóvenes que los que los movió que por qué tanta crueldad por último tú dices ya un disparo pero 14 15 20 disparos a una persona que está sometida yo decía como un soldado puede llegar a esa crueldad a esa forma de ser ahora bueno uno dice bueno por eso son las guerras pero no sé si esto hasta en una guerra hubiera sido así porque por último los otros tendrían haber tenido la oportunidad de defenderse por estos crímenes la justicia condena a cadena perpetua al ex director de la CNI Hugo Salas Benzel y a otros 14 miembros de este organismo para mí fue importante que se supiera la verdad lo que realmente pasó que no fue un enfrentamiento que ellos los trajeron amarrados con su vista vendada los pusieron acá y los asesinaron me dio mucha rabia miedo a lo que venía o sea hasta donde llegaba esto un sentimiento de mucha rabia de que ya era el año 87 y seguían secuestrando gente metiéndole una casa y pegándole un balazo seguían operando la CNI impunemente por las calles de Santiago nosotros no queríamos morir no queríamos ser torturados no queríamos ser detenidos y sabíamos que eso podía pasar entonces claro por supuesto que frente a eso uno reacciona con miedo participaron dicen 500 personas en el operativo sin embargo se procesó solamente a 29 y de los 29 solamente 15 fueron sancionados a Corbalán le dieron 18 años y él era responsable de las 12 muertes a los asesinos de Ignacio les dieron a uno le dieron 5 a otros le dieron 3 o sea las penas altas fue la de Corbalán y la de Salas Benzel todas las demás penas irrisorias hoy Daniela cumple 9 años de edad familiares y amigos han llegado con un obsequio hasta su domicilio su padre cumple hoy 4 días como rehén de un comando del frente Manuel Rodríguez que se ha adjudicado el secuestro me he enterado que en septiembre desaparecieron 5 jóvenes en Santiago yo los primeros días que estuve con ustedes escribí una carta al presidente pidiéndole que no existieran allenamientos ni represalias por lo que no había sucedido se lo pedí en forma consciente y si esto ha sido algún tipo de represalias me siento profundamente triste porque no creo que sea la forma de actuar esta grabación hecha por los rodriguistas es parte del interrogatorio al que someten al coronel de ejército Carlos Carreño secuestrado por el frente el primero de septiembre del 87 lo del Carreño sale en función ya del producto del quiebre con el PC de que el PC saliera reconociendo que realmente él no tiene una ya no tiene el aparato armado que era el frente y de hecho eso marca marca la separación del PC porque el PC al tiempo sale reconociendo que ellos no tienen nada que ver en el asunto que fue una jugada nos denominaron los autónomos en este video Dago jefe del grupo que realiza el secuestro describe la operación el objetivo no salía en un horario fijo lo que implicaba buscar una forma de engaño para poder permanecer en el lugar sin despertar la sospecha bueno para eso se escogió como trabajadores de la empresa metropolitana de obras sanitarias nosotros habíamos destapado un alcantarillado y fue a consultar que es lo que estaba pasando entonces fue el momento para verlo para tomar lo metimos al furgón y salimos en eso se da el hijo viene saliendo dentro nuevamente de la casa y que se va perdiendo la cola del furgón de la casa por así decir el hijo no agarra balazo bueno nuestro compañero realmente no quisieron hacerle nada porque el niño de no tenía ninguna noción de saber tirar ni nada estaba tirando muy mal estaba tirando con un ruedero esos balazos alertan a un vehículo de carabineros que sale en persecución de los rodriguistas los extremistas fueron interceptados por un jeep de la 16 entonces ahí se rompe el paraliza del furgón y se empieza a disparar a la persecución y producen el volcamiento de la cual resultan dos carabineros heridos y nuestros compañeros se pueden retirar sin problema el secuestro del coronel Carreño es la primera operación de envergadura que realiza el frente patriótico desligado ya del partido comunista nosotros antes de Carreño teníamos otro otro coronel también era militar y era un boina negra y eso se trunca por la pérdida de los documentos en la zona entonces cuando fuimos a chequear el último chequeo hasta el hombre estaba sobre aviso podía haber sido cualquier otro con esas características o sea no fue Carreño buscado por Carreño podía haber sido cualquier otro militar fue una acción de propaganda armada a los pocos días del secuestro la CNI captura a cinco integrantes del frente se especula que intentaron un intercambio por Carreño también nosotros hicimos otra asociación también de eso lo más contingente era en relación a Carreño más también se cumplía un año del atentado a Pinochet ¿cuántos escoltas murieron en Pinochet? cinco esa fue una asociación que hicimos también con Albania también tendrá la zona al atentado a Pinochet con seguridad Julián Peña Maltés Alejandro Pinochet Manuel Sepúlveda Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz Otárola son hasta hoy detenidos desaparecidos es ahí que parte del grupo que realiza el secuestro recibe la orden de abandonar el país Carreño también sale al extranjero el paquete también salía afuera porque la entrega aquí en Chile no iba a ser posible porque nuestra idea era como igual que todos los secuestros que hayan ocurrido que no duraban más de un día dos días máximo pero ese filtra que si al hombre nosotros lo entregábamos lo iban a matar peligraba su vida y el muerto lo pagábamos nosotros he sido informado por el alto mando del ejército y de contactos que se han hecho con la ciudad de Sao Paulo ha llegado a un diario de esa ciudad el comandante Carreño en diciembre de este año a los tres meses del secuestro Carreño es liberado con vida en Brasil culmina así esta acción de propaganda ese mismo mes la oposición a Pinochet renuncia a las elecciones libres entran de lleno a competir en el plebiscito los comunistas se suman yo tomé la decisión inmediatamente de que darme en el frente eso no lo dudé o sea eso para mi no hubo duda los argumentos que grimieron en contra de esa decisión de que estábamos rompiendo o estábamos nos estábamos insubordinando a las políticas del partido la orientación para mi no tuvo mayor peso porque habíamos visto en la práctica de que había un desperfilamiento había un descompromiso de la elite de la dirección del PC en torno al proyecto que ellos mismos generaron el tema era luchar luchar entonces si no era el PC iba a ser en otro sitio de hecho por ejemplo en el colectivo que había participado en el atentado a Pinochet combatientes se quedó uno nadie más los combatientes todos los que estuvieron en el terreno y los que tuvieron la participación no hubo duda ahí se permanecieron todos en el frente teníamos muchos compadres que han entregado la vida yo solidarizaba y estaba comprometido con la gente que había luchado que había puesto el pecho al frente y que había entregado todo por la causa y por eso me quedé porque yo era un viejo ministro del partido nunca más ser anticomunista pero me quedé fuera del partido por eso yo creo que faltó mucho más mucho más discusión mucho más análisis más profundo de lo que estábamos viviendo y que por lo menos el partido no tuvo la capacidad de convencer a los que se fueron inició un debate muy interesante que dirigió el propio Rodrigo el propio Raúl Pellegrin en torno a a producir definiciones que apuntaban en 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 tratar de denunciar y en la medida de lo posible pedir una negociación pactada entre la dictadura del imperialismo y y los sectores de la derecha en el verano del 88 ocurre una profunda discusión al interior del frente Pellegrin plantea un rediseño y surgen las bases de su nueva estrategia en ese periodo el frente patriótico construye la política de guerra patriótica nacional y que se promulga oficialmente por decirlo así en abril del 88 y esto tiene dos correlatos uno que hacer ante el plebiscito y otro que hacer en el futuro en el largo plazo el plan contempla repartir militantes en todo el territorio insertarlos silenciosamente en la comunidad la idea era vincularse al pueblo vincularse con las organizaciones buscar cuadros sindicales desarrollar la organización campesina por lo menos en esta zona dentro de ese trabajo bueno hay una manera de ir primero recortando todo un tipo de información que tiene que ver con centros económicos con centros militares con centros policiales hay todo un estudio también geográfico de comprender cuáles son los caminos de acceso a tal ciudad cuáles pueden ser los caminos de escape cuáles pueden ser los campamentos los lugares donde se puede establecer un campamento guerrillero o sea todo eso necesita un estudio y ese estudio se hace caminando con una mochila y viviendo y viviendo en la montaña estas tareas ocurren en el norte centro y sur del país yo tomo un rol digamos en el terreno digamos en la montaña en donde voy preparando poco a poco una una basificación y comprendiendo un poco cómo cómo funciona el campesinado cómo hay que moverse en la montaña cuáles son las las nuevas digamos medidas de conspiración en la montaña digamos se puede conspirar en la ciudad pero la montaña también de una manera diferente la idea es esperar las condiciones políticas apropiadas para irrumpir y eso pensaban sería el 5 de octubre de 1988 el día del plebiscito al partir de que el frente decide y cree que la dictadura no va a reconocer el plebiscito prepara acciones tenía 5 operaciones grandes operadas operaciones aquí en Santiago y 4 o 5 en distintas provincias de menor calibre de hostigamiento los intentos de Pinochet por concretar un fraude fracasan la dictadura reconoce el triunfo del no lo que cambia el escenario político respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del estado cuando toda la gente empezó a salir a la calle y empezaron a hacer fiestas y a sacar música para afuera en la Estrella en la Villa Frey etcétera en todas las poblaciones esas combativas fiesta y que hicieron los milicianos y los grupos operativos que estaban listos a saltar cuarteles fue un desconcierto inicial que hicieron se sumaron al colgorio y hay anécdotas fantásticas de ese minuto y cuando salen con los fusiles y pañoletas el frente patriótico se dan cuenta que los militares en lugar de acercarse se retiran los policías se retiran no los provocan no hay enfrentamiento no hay nada entonces todas estas operaciones que estaban previstas justamente para ese día nos hicieron todas las milicias de Rodríguez estaban acuarteladas ese día entonces la idea era que las milicias salieran en la ciudad y se desencadenada una respuesta hace fuerte y vamos a sacar todo lo que teníamos ese día y de ahí se daba inicio a lo que era la guerra patriarcal nacional pero no pasó nada ganó el no la realidad impone una escena distinta a la imaginada por los frentistas la gente se conforma con el fin de la dictadura no vislumbran el costo de la salida negociada y Pelegrín decide hacer una acción de propaganda armada para que de un camino para que oriente un camino a la población de que existe una organización que no cree en la solución negociada no cree que esa va a ser la solución a la democracia en Chile y que si es necesario atravesarse dar un campanazo de aviso el 21 de octubre grupos armados del frente irrumpen en cuatro localidades rurales Las Moras Pichipillagüen Aguas Claras y Los Queñas Ya volvemos Yo soy Este era el maletín que él andaba trayendo Esta es la gran reliquia que yo tengo esa era la que él usaba Yo creo que hubo una guerra civil hasta hace muchos años me di cuenta que en realidad se cometió un error y atrocidades durante el gobierno Pinochet Quierrilleros Pichipillagüen Pichipillagüen Pichipillagüen